La Comisión Permanente de Derechos Humanos este jueves se hizo presente a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley Energética aprobada días atrás en la Asamblea Nacional. La ley habla de que podrán ser perseguibles personas que consuman más de 300 watts. Eso significa que pequeños talleres, digamos un taller de pintura, que como todos sabemos cómo está la situación económica difícil, o sea, cada vez más estos pequeños negocios tienen menos clientes, entonces lógicamente tendrán o tendrán que bajar sus precios para poder tener clientela y la luz les está subiendo, todos sabemos el costo de la energía, entonces tendrán problemas de pagar. Esto significa que podrá Unión Fenosa interponer procesos penales para cobrar, intervenir, bienes, encarcelar. Entonces, imagínate vos el golpe al bolsillo de personas que simplemente están tratando de subsistir. Y esto tiene un objetivo macabro y es enriquecer a los que ya tienen dinero en nuestro país. Estamos hablando de los dueños de Unión Fenosa que incluso se habla de que el Estado o el gobierno tiene acciones. Estamos recorriendo por inconstitucionalidad, la ley 1006, la ley de reforma a la ley de estabilidad energética. Estamos haciendo esto primero porque aquí con esta ley se pretende que haya dos tipos de ciudadanos. Y en este sentido creemos que hay discriminación en cuanto a la aplicación de esta ley. Y otra situación que hemos observado en cuanto a que la constitución política de Nicaragua prohíbe tácitamente la aplicación de una ley retroactiva. Y con esto lo que se pretende es que aquí se le está dando potestad a Unión Fenosa de que puedan hacer estos cobros retroactivos. Esto solo aplica en beneficio de cuando es un reo y la ley le favorece. Sin embargo, lo que nosotros vemos y es claro que lo que se pretende aquí con esta promulgación de esta ley es instrumentalizar al sistema judicial para realizar los cobros que la oficina de Unión Fenosa está haciendo a los nicaragüenses. Es decir, nosotros vemos aquí como el Estado está favoreciendo a una empresa privada en detrimento de los nicaragüenses que viene a instrumentalizar al poder judicial para que sean los cobradores oficiales con los nicaragüenses. Directivos de la CPDH manifestaron estar anuentes a recibir denuncias por parte de los consumidores y asimismo instó a los ciudadanos a interponer también su recurso por inconstitucionalidad en contra de dicha ley ante la Corte Suprema de Justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.